Te llego ahora, mi maleta está afuera, me voy a dejar, te dejaré, por favor no me implores, tu nombre no llora, que no pide perdón, que no pide perdón. Si usted era culpable que este amor se acabara, porque destruyó toda mi vida, porque lastimó mi corazón, me hizo llorar, me dejaste solo y sin salida. Por favor no me implores, porque un hombre no llora, me dejado ahora, la maleta está afuera, porque un hombre no llora. Te llego ahora, mi maleta está afuera, me voy a dejar, te dejaré. Por favor no me implores, porque un hombre no llora, ni no pide perdón, ni no pide perdón. Si usted era culpable que este amor se acabara, porque destruyó toda mi vida, si usted era culpable que este amor se acabara, me dejado ahora, la maleta está afuera, me dejaste solo y sin salida. Si usted era culpable que este amor se acabara, porque destruyó toda mi vida, si usted era culpable que este amor se acabara, me dejado ahora, la maleta está afuera, si usted era culpable que este amor se acabara, me dejaste solo y sin salida. Por favor no me implores, porque un hombre no llora, me dejado ahora, me dejado ahora, me dejado ahora. Ufí. Gracias.